¿Qué tal amigos de La Cueva de Nocao? Por aquí Candelita Bermúdez, junto al arito que tenemos aquí de fondo con el reflejo. No pude salir otra vez al balcón, hay demasiado viento en estos días en Miami, viento frío, y si salgo me van a matar por el audio. A ver, dio la cara el hombre, sí, dio la cara el hombre, el que tiene poco cabello, Dana White, el presidente del UFC, por ahí estuvo junto al hijo de Donald Trump en un show y estuvieron hablando, le preguntaron por la pelea de Francis Engano y lo que le pareció a él y dijo que no la había visto, dijo que no la había visto, pero que le parecía asombroso que hubiese ido a la distancia. Engano con Fury decía, lo que hizo algo de lo que hizo McGregor con Floyd, que fue hasta el round número 10 cuando pararon la pelea, o de lo que hizo Anthony Pettis cuando le ganó a Roy Jones Jr. en ocho asaltos, decisión mayoritaria. No, no, pero no podemos comparar con esto. No, Dana, no podemos comparar porque primero Roy Jones ya pasadísimo de edad para enfrentar a Anthony Pettis y de forma física. Y lo de Conor con Floyd fue fea, la presentación fue mala. Floyd lo dejó y lo dejó ir y cuando quiso llegó pa, 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 pam y le dio un baile. De verdad que no se puede comparar con una tremenda actuación de parte de Francis Engano y creo que queda mejor o quedaba mejor Dana White si decía, hasta podía decir no vi la pelea, pero decir, oye, una tremenda actuación. El hombre llevó al mejor peso pesado hasta el final, lo llevó al límite, por poco le gana, lo derribó a una tremenda pelea y le auguro lo mejor. Que sea lo mejor para él si quiere tomar el rumbo del boxeo, ya dándole crédito. Sí, él dijo, no, me asombré de que fue a la distancia. Increíble. A veces hay que ser fino, hay que ser fino, señor, en ordinarios. Yo creo que quedaba mejor alabando lo que hizo el señor, lo que hizo Francis Engano. Francis Engano hizo, tuvo una actuación de aquella. Yo decía en el show y lo mantengo el mejor debut para mí de la historia del boxeo porque enfrentó al mejor pesado de la actualidad y de los últimos años y lo llevó a la distancia y por poco le gana, lo derribó, por ahí le dañó el rostro, él salió bien. Así que, no sé, comparar, compararlo con lo que hizo Anthony Petty contra Roy Jones o lo que hizo McGregor, no sé, para qué, cuál es la necesidad. Se ve más bonito dándole el crédito a quien lo merece, honor, a quien merece el honor, como lo era lo de Francis Engano. También por ahí le preguntaron qué pasa si ahora algunos peleadores del UFC luego de ver esto van a querer pegar él, el brinco. El tipo decía, no pienso en eso. En algún momento de sus carreras querrán hacer más dinero y los que puedan hacerlo, bienvenido sea. Más política la respuesta, mejor la respuesta que la que tuvo para el tema de Francis Engano. Así que, no sé qué piensan ustedes. No sé qué piensan ustedes, pero creo que Denaguay se pasó un poquito, no solo por decir que no vio la pelea, que yo sí creo que la vio, pero sí vio los Highlands, está bien. Pero el decir, el comparar esta tremenda actuación, no sé si están de acuerdo, repito conmigo, el comparar esta increíble actuación de Francis Engano contra Tyson Fury, donde por poco le gana y lo llevó a la lona, compararla con la pelea de Conor McGregor y Floyd Mayweather, no se vale. Compararla con la pelea de Anthony Pérez y Roy Jones, Roy Jones viejo, no se vale. Esto es otra cosa, Dena. Esto fue otra cosa. Escriban ahí en los comentarios para leer, compartir con ustedes. Siempre leo todo, todo. Les dejo mis likes, algunas veces escribo, me río, si me pegan, no importa. O sea, me levanto y vuelvo a la guerra. Así que escriba, escriba y vamos a hablar un poquito de este tema. Por cierto, mañana tenemos UFC, por ahí se cayó la pelea de Daniel Marcos del peruano. Su rival llegó pesadísimo. Otra pelea que se cae, la de Ismael Bonfín, uno de los hermanos, Gabriel Pelea. Ismael también no va por el mismo tema del peso. Y la que estaba para caerse era la de la mexicana, la de Conejo, Monserrat. La pelea continúa, pero su rival, que ya era archifavorita, llegó marcando 119 libras de 115, que era el límite. La pelea la toma Conejo con el 30% de la bolsa de su rival, pero es dar una ventaja tremenda, la que está otorgándole a su oponente. A ver qué otras novedades tengo por ahí. Después voy a grabar un videíto con todo esto que se ha revelado por la demanda que hay interpuesta al UFC en el tema de los salarios. Y es un tema interesante porque por mucho tiempo la UFC decía yo no pago esas cantidades. Yo pago esto, yo pago aquello, que yo lo máximo que le pago es esto, que le pagué un millón a John Jones y resulta que hay mucho más, que le pagué a McGregor un millón y pico y resulta que hay cinco. Le dieron a... es que son números increíbles, ¿no? Y esto puede abrir inclusive un tema importante en cuanto al resto de los peleadores que digan, bueno, yo no gano nada, pero ahora este gana esto, este gana lo otro. A Cien Pong le dieron más de un millón por aquella pelea que tuvo la primera. Brock Lesnar, quien se decía que era el primero en ganar o uno de los primeros en ganar un millón, pero eso sí confirmado, me imagino que le dieron mucho más. Ronda Rousey con mucho billete vendía Ronda Rousey y no es para quejarse eso, es que quizás se manejan otros detrás de cámara o detrás de los vestidores se maneja otra cantidad de dinero y resulta que la compañía de verdad da un billete extra, siempre lo ha dado un billetito extra a algunos peleadores. Ese tema lo vamos a tocar. También vamos a grabar un videíto acerca de eso. Ya más relajado, día viernes, tengo boxeo el día de hoy. Por la noche está buena la cartelera en México, en Aguascalientes y el día de mañana tengo UFC de Brasil junto al Tonga Reino y junto también a Ivete Hernández. Ayer grabé el videíto con el Tonga, lo vieron ahí con ese traje que tiene carísimo de esta marca. Mira, yo con una gorra y ya, yo con una gorrita solamente y el tipo con un traje de lino a mano tallado para su silueta. Tiene billete el hombre, está bien por él, tiene, tiene dinerito. A ver, en el tema que siempre hablamos un poquito y hoy viernes más cuando se viene un fin de semana en donde uno siempre aprovecha para ver algo. Comencé el día de hoy a los futboleros. No soy muy futbolero, pero me he visto desde el año 86 en adelante todos los mundiales, todos los mundiales me los he visto. Del 86 en adelante, tengo poco recuerdo del 86 porque nací en el 80, pero obvio, recuerdo la selección ganadora argentina con Burruchaga, con Maradona, con Valdano, con Ruggeri. No sé si era el Pato Fillol, el portero. Me corrigen por ahí. Recuerdo y en particular ese mundial porque mi papá iba a Alemania. Jugaron contra Alemania. Karheim Rummenigge, estaba Rudi Boller, el portero, no sé si era Schumacher, se llamaba el portero alemán. Era un Andreas Bremen todavía, ya estaba jugando. Era un equipazo. Y mi mamá iba a Argentina. Mi mamá es enferma de la selección de Argentina, enferma de Maradona, enferma mal, mal. Y recuerdo los gritos de un cuarto, los gritos del otro cuarto. Yo quedaba en el medio. ¿A dónde me voy? Recuerdo en particular ese mundial. Y le hablo de los mundiales porque estaba viendo como un documental de un solo capítulo. Lo comencé a ver. Todavía no lo he visto completo. De René Higuita. Archiconocido. Creo que de los porteros más pintorescos de la historia. Porterazo. Lo recuerdo en particular en el mundial del 90. Y no por lo de Roger Milla. Roger Milla. Creo que se llamaba el camerunés que le quitó la pelota. No, lo recuerdo por tremendas actuaciones en ese mundial donde Colombia tenía un equipazo. Aquel gol histórico de Freddy Rincón que en paz descanse. Por las piernas de Bodo Illner del portero alemán para empatarle aquel partido y clasificar la historia de Higuita es tremenda. Un portero bien ofensivo. Marcó una tremenda, una cantidad grande de goles, tiros libres, de penales, salía del área. De los mejores porteros o los más pintorescos que yo he visto. He visto muchos porteros buenos. Walter Senga me gustó mucho el italiano. Había uno belga que era Michel Prett-Homme. No sé si se recuerdan. De los latinos había un costarricense. No de la nueva Keylor Navas. No, de la vieja escuela Gabelo Conejo. Buen portero. Qué otro portero me recuerdo. Vamos a ver. No sé, muchos. Muchos buenos porteros. Bueno, dicen que la araña negra no es el mejor de la historia, pero no lo vimos. Yo no lo vi. Yo hablo de lo que de lo que vi. Este bufón todavía no un porterazo de lo último de Italia. Muy buenos porteros, muy buenos porteros. Y en particular vale la pena ver este 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 documental pequeñito ahí de René Guita y todo lo que transitó aquella selección. Muchos problemas con la justicia para él. También un personaje loco le decían. Y de verdad que fue un porterazo. Véanla, véanla que está. Yo por lo menos he visto la mitad y hasta el momento vamos bien. Ya lo sabe. La prueba del knockout. Suscríbase, denle like, activa la campanita y dígale a todos que se vengan. Pa' acá. Bye.